¿Qué es la hora de las instituciones educativas en mi administración? Aquí en este colegio tenemos la remodelación de una aula importante, vive y digital. Y el colegio ha mejorado mucho en este año. Primero que todo agradecerle al señor alcalde por los recaudos que está haciendo en la institución educativa, por las obras, por el beneficio propiamente de la institución y porque a los estudiantes nos beneficia más que todo en lo deportivo, en lo académico, los estudiantes se motivan más.